¿Qué es el Partido Liberal? Y espero que en lo sucesivo podamos continuar dialogando y encontrar lo que más le convenga al pueblo hondureño. ¿Cuál sería la condición, por ejemplo, para que Luis Zelaya fuera el candidato de la Alianza? Ese es un tema en el cual se va a discutir en la convención y que se va a continuar conversando con los distintos partidos políticos. ¿Están abiertos a formar parte de la Alianza? Siempre hemos estado abiertos, pero recuerde, la principal fuerza de oposición en el país hoy es el Partido Liberal. ¿Usted cree que solos, aunque sea la principal fuerza de oposición, le podrían ganar al autor mandatario bajo este sistema? Esa pregunta se la voy a responder de la siguiente manera. Muchísimos hondureños y hondureñas han caído en un distractor. Han hecho el Partido Nacional tan grande y no lo es. Ahora, abogado, pero las cifras que arrojaron, los resultados que arrojaron las elecciones del pasado 12 de marzo, el Partido Liberal sacó tal vez un 30% de lo que reflejó las cifras del Partido Nacional. ¿Unidas las tres fuerzas políticas opositoras, tanto el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación y Partido Anticorrupción aglutinando, podrían ejercer una verdadera oposición y ganar y evitar que Juan Orlando continúe en el poder? El Partido Liberal es un partido grande. Es un partido que históricamente ha demostrado que es un partido vinculado con los distintos sectores de la sociedad. Las alianzas, repito, están permitidas por la ley. Esos bloques de oposición son avalados por la ley. En consecuencia, eso va a depender de los consensos que podamos construir. Pero yo voy a recordarles de nuevo, la principal fuerza de oposición en el partido, la más grande hoy, es el Partido Liberal de Honduras. Gracias por ver el video.